El Papa Francisco llegó este jueves en visita oficial de tres días a Bangladesh, un país de amplia mayoría musulmana, procedente de la vecina Birmania, en un viaje que ha estado marcado por la crisis de los refugiados rohingyas. El pontífice llegó al aeropuerto internacional de Dhaka al filo de las tres horas local, donde fue recibido con honores por el presidente de Bangladesh, Abdul Hamid, y una ceremonia en la que sonaron los himnos protocolarios. Durante su viaje en Birmania, Francisco evitó referirse explícitamente a los rohingya, con llamadas generales a la reconciliación del país y a la defensa de las minorías y de los derechos humanos, para evitar algún tipo de represalia contra los católicos. En Bangladesh, sin embargo, es este aspecto del viaje el que genera más expectación entre la mayoría musulmana, deseosos de que el Papa se posicione claramente del lado de los rohingya. El Papa llega a Dhaka la segunda visita a Bangladesh de un pontífice desde la independencia del país en 1971, tras la del Papa Juan Pablo II en 1986.